Buenas tardes, una vez más ante ustedes para hacer una nueva receta, para que puedan disfrutar de este video que se va a hacer en este día y lo puedan poner en práctica y hacerlo y gozar de las delicias de Neji y Doris Kitchen que se preparan en esta cocina. En esta tarde, pues, esperamos que disfruten de la nueva receta que se va a hacer y la receta de hoy se trata de pollo en salsa china, ¿verdad? Sí. Mi hija le va a decir los ingredientes que lleva. Sí. Hola, es una salsa mi estilo. Saludos a todos los suscriptores, los nuevos, sino que siempre han estado. Gracias por estar ahí. Solo vamos a enseñar los ingredientes que va a llevar. Esa es mi estilo. Puede ser que lleve más, puede ser que lleve menos, pero este es mi estilo. Yo le voy a echar soy sauce. Le voy a echar sesame oil. Le voy a echar sweet and chili sauce. Oyster sauce. Cebollines para el final, para ordenar. ¿Cómo? Para adornarlos. Azúcar negra, para darle un poquito de sweet. Garlic en pasta. No, perdón, es el ginger en pasta. Y ajo en pasta. Eso es lo más principal que es el pollo. Ya está previamente cocinado. Vamos a empezar a sofreírlo en un wok. Aquí, con un poquito de sesame oil. Mi mamá va a cocinar para mí, yo le doy las instrucciones. Yo voy a aprender algo otra vez. Mi mamá dice que va a aprender unas recetas nuevas. ¿Cómo fue, mamá? Una nueva receta que mi hija me va a enseñar a hacer, que nunca yo la había hecho. Puede subirle el fuego a todo. Solo vamos a echar un poquito. De aceite, más o menos como una cucharada o dos. Para que se caliente. Y ahí vamos a sofreír primero. Vamos a hacer toda la salsa. Y ya pues el pollo está previamente cocinado. Al final se lo vamos a echar y dejarlo cocinado. Solo vamos a empezar echando el jengibre. ¿El jengibre? Para sofreírlo. Ahora le vamos a echarle el ajo. Después de echarle el ajo. Vamos a juntar el ajo con el jengibre. Ya no estoy segura. Estamos juntando el jengibre con el ajo. Ahora le podemos echarle la oyster sauce, ¿no? ¿Esta es? No, no, la oyster sauce. Ya esta se le echó, esta es el sétame. Ah, tiene que tener la ajo. La ajo con el 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 ajo. ¿es que es escasa? Sí. No, no. Esto huele esta chino. Al momento con el ajo 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 y lo lleno y no empieza a laenciar. Si doy, muво. Aha. Vamos a� chaotic el ajo con el acú m Anglo. ¿Ok? Vamos a裂yan al acú m scheban negro. para darle un poquito de dulzón si quiera puede también la pijera para que quede más grandita este es el espeso esto esta todo unido ahora le echamos los chile sweet chili sauce esto se le va a dar sabor un sabor dulce picante se lo vamos a dejar un segundito entonces ya vamos a echar los pollos miren que cosa linda esta esta solamente echar le vamos a echar los pollos para que lleve un segundito ahora empezamos a echarle los pollos que ya como les dije ya estan propiamente cocinados mhm yo solamente la echarle pimienta y sal por encima porque como voy a coger el sabor chino porque como voy a coger el sabor chino mas o menos mas o menos se lo podemos oerle a que coja el gusto cojiendo el gusto ese colorcito bien rico y le vamos a echar salsa soya mas o menos como una taza yo diria de salsa soya soy sauce para el saborcito y el colorcito y el colorcito mas o menos tiene el colorcito solo vamos a tapar mas o menos como unos quince y veinte minutos para que coja todo ese sabor de la salsa y ya pues regresaremos pronto ya mas o menos han pasado unos quince minutos se lo voy a echarle un poquito de cornstarch para que la salsa le quede mas espesa es mas o menos como un chicken with a wing with a tiki sauce de muslo de pollo jajaja la version mía lo que va a hacer es que lo voy a poner mas espeso la salsa ay que lindo que lindo eso otros cinco o diez minutos ya pues ya el pollito esta ready y mi mamá les va a hacer un arroz chino a los boricua style ah exactamente eso va a hacer el acompañamiento del pollo para que vean miren que rápido se puso espeso con la cornstarch o la maicena como nosotros los boricua le decimos que no importa la marca para nosotros todo es maicena eso ya se lo voy a bajar un poquito al fuego y ya pues dejarlo a esperar que este el arroz que sera en otro video asi que no se lo pueden perder vamos a dejar esto ready mami dame las ojitos lo vende oye prácticamente este pollito esta ready solo vamos a bajar a lo y nada mas lo vamos a tapar y esperar pues ya esta a que este el arroz y le vamos a echar los orions chives como se digan para adornarlo mmm mmm ay que lindo esta sabroso hasta aqui pues llega este video esperamos que lo hayan disfrutado y que lo pongan en practica será hasta mas ahorita adios mami que ya mismo viene con el arroz chino boricua como tu lo dices? ajo chino rican ajo chino rican chino riqueño chino riqueño ahorita le ponemos eso ok? pues pasen bien hasta un ratito adios este aqui estamos aqui estamos hasta el final y y y y y y y